Tonto Tentas a tu hombre, piel morena, pues del cielo no la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le engendres a él Que a quien sufre mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de prada, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De Padre Canela nació un millón, blanco como el lobo de un armillo Con los ojos grises, envidia de tu maní, camino de luna Un ratito a su estampa, destino es de un paro, y yo no me lo callo Mi luna quiere ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de prada, que pretendes hacer con un niño de piel Dime luna Hijo de la luna Y de muerto la hirió Y luego se hizo el monte Con el niño en la cosilla Y le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime Luna de plata ¿Qué pretendes hacer contigo de pie? ¿Qué pretendes hacer contigo de pie? Para hacerle una cuna Y se viene a llorar Vengar a la luna Para hacerle una cuna ¿Qué pretendes hacer contigo de pie? ¿Qué pretendes hacer contigo de pie? ¿Qué pretendes hacer contigo de pie? ¿Qué pretendes hacer contigo de pie?